Hoy tenemos en la sala a una persona que se tomó en serio su carrera en la industria. Es ingeniero industrial de profesión, 10 años haciendo negocios, 5 años como inversor profesional, estudió en la academia del inversor privado, se especializó en la India sobre las 8 reglas del inversor privado. Me ayuda a dar la bienvenida con ustedes, con el número 5, un corte a plazos, al señor Adriano Córdoba. Bienvenido, le dejo a la sala, Adriano. Gracias, mi fan y querida, gracias por el pase, buenas noches a todos, gracias por el tiempo de estar aquí con nosotros, gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes. Me presento, mi nombre es Adriano Córdoba y en esta oportunidad soy la persona encargada de poderles compartir la información a todas las personas que de pronto vienen por primera vez o ya personas que son parte de la comunidad y que quieran saber un poco más de la industria. A ver, me gustaría saber en el chat las personas que vienen por primera vez, que son invitados, que todavía no conocen la información que tenemos esta noche para ustedes. Por favor, el número, el número uno, todos los invitados en el chat. Me gustaría saber si tenemos invitados esta noche para ya empezar con la información que tenemos programado para ustedes. Fantástico, veo que tenemos bastantes invitados, vienen personas por primera vez. Qué bueno, qué bueno que sea así. Significa que ustedes están haciendo la chamba, están haciendo la tarea. Recuerde que si usted no invita, alguien lo va a hacer por usted y se va a sorprender cuando su amigo, su conocido, su socio, su ex socio ya esté registrado en otra línea. Entonces es importantísimo que usted se tome el tiempo de poder invitar a sus amigos, a sus conocidos y a todas las personas que de pronto ya los conoció en otros negocios y que todavía no les ha pasado la voz para que conozcan esta información que hoy está cambiando vidas de muchas personas en diferentes partes del mundo. Me gustaría saber si se escucha bien. Perfecto, perfecto. Todos están activos. El número cinco, 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 para ya empezar con la información que tenemos. La vida de miles de personas en diferentes partes del mundo. Como puedo ver, acá hay una sala internacional, tenemos gente de todos lados, gente de Sudamérica, Centroamérica, del Medio Oriente, de Europa, de todos lados. De Perú tenemos tanto de Lima, del norte, del centro, del sur. Tenemos equipo que está por el norte ahorita, por ejemplo, que han viajado, mi equipo de Arequipa. He visto por ahí a algunas personas que están en Piura. Qué bueno, saludos para todos. Disfruten, disfruten el momento que están por allá, por nuestra zona, por nuestra ciudad. Bueno, yo soy norteño, soy de Piura, y qué bueno que las personas, pues, se hayan tomado estas vacaciones por este lado del Perú. Bien, amigos, entonces ya vamos a empezar con la información. A ver, por aquí, si me ayudan con las personas que están iniciando. A ver, listo, vamos a bajar esto para ya empezar. Vamos a hablar de una compañía que, pues, ya muchos la conocen, y algunos que recién la van a conocer esta noche, Agitecnología. Y hoy vamos a hablar de una compañía Fintech, una compañía que asocia lo que es la tecnología con el sector financiero. ¿Y qué es esto? Vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de la compañía. Ya, Agitecnología es una de las principales empresas de gestión de activos del mundo. Un proveedor destacado de soluciones de gestión, de inversiones, gestión de riegos y operaciones comerciales de alta precisión, personalizadas para clientes en todo el mundo. Ofrece una variedad de soluciones desde sistemas de trading con inteligencia artificial hasta rigurosas metodologías fundamentales, así como software de análisis cualitativo y cuantitativo diseñado. ¿Para qué? Para maximizar el rendimiento y los retornos en los mercados financieros. Esto es, en resumen, lo que la compañía Agitecnología hace. Tiene el certificado UCAN en el Reino Unido y tiene la licencia MSB en los Estados Unidos, en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En la parte baja de esta lámina podemos ver los enlaces oficiales donde nosotros podemos verificar esta licencia y este certificado. ¿Pero qué? Te quiero decir esta noche que yo te voy a mostrar estos documentos. Vamos a buscarlos juntos. Vamos a hacer el seguimiento para ver si esta información es real, si es verídica, porque a veces nos comparten PDFs muy bien armados, muy bonitos, de buena presencia, pero ahí queda todo. Cuando queremos buscar información por otro lado, no encontramos absolutamente nada. Yo no quiero que te quedes con esa duda. Yo quiero que hoy te lleves la información completa. ¿Ya? Porque nosotros, la persona que hacemos negocios, tomamos decisiones en base a la información que nosotros manejamos. No en base a comentarios, no en base a chismes, no en base a lo que otras personas puedan decir o opinar. Porque a veces la gente opina en base a lo que ellos creen o en base a lo que escuchan, pero no se toman el tiempo de poder validar dicha información. Y hoy quiero que esta noche tú y yo podamos corroborar si esta información es correcta, si es verídica o simplemente es un PDF más o es una compañía de las tantas que han salido y se han quedado en el camino por ahí, dejando mal a mucha gente. Entonces, aquí no quiero que pase esto. Yo quiero que tú me pongas mucha atención, que recibas la información completa y luego ya tomes una decisión en base a la información que te voy a dar esta noche. Bien, la compañía opera con lo que son los ETFs. Ya, los ETFs. Deme un minutito aquí, quiero cerrar en mi WhatsApp porque no me deja. En mi WhatsApp está que me bombardean. Quiero cerrarlo porque si no, no me voy a poder concentrar en la presentación. Así que, deme un minutito. A ver, ahora sí está mejor. Se sigue viendo mi pantalla, por favor. A ver el número 2. Si se sigue viendo mi pantalla o de pronto cambié de pantalla. El número 2 en el chat, por favor. Quiero ver si están activos. Perfecto, perfecto. Bien, como les venía comentando, la compañía opera con los ETFs. ¿Y qué son los ETFs? Son fondos cotizados en bolsa. ¿Correcto? Son fondos que cotizan en bolsa. Son instrumentos de inversión que combinan características de acciones y fondos de inversión. Los ETFs representan la propiedad de una cartera diversificada de activos subyacentes como acciones, bonos, materias primas u otros valores financieros. Quiere decir que en cada ETF pueden haber 100, 200, 500 o 1,000 acciones de diferentes empresas que cotizan en la bolsa de valores. Entonces, ¿qué sucede? Que la compañía, a través de estos instrumentos financieros que son los ETFs, diversifica las operaciones que viene haciendo en los mercados. Entendiendo que todo mercado representa un nivel de riesgo. Pero si nosotros diversificamos y no operamos con un solo producto, operamos con muchos productos de diferentes sectores, obviamente el riesgo se minimiza. Y eso es lo que hace la compañía a través de estos instrumentos financieros que son los ETFs. A diferencia de los fondos mutuos tradicionales, los ETFs cotizan en bolsa y se negocian como acciones, lo que permite a los inversores comprar y vender participaciones en cualquier momento durante las horas del mercado. Los ETFs ofrecen una inversión, una forma eficiente de diversificar sus carteras, ya que pueden proporcionar exposición a una amplia gama de activos sin tener que comprar cada uno individualmente. Entonces, hoy estás conociendo una herramienta financiera que está acaparando el mercado y se dice que acá en los próximos años va a abarcar más del 60% del mercado. En este caso estamos hablando de los ETFs. No me vayan a confundir con los NFTs. Estamos hablando de los ETFs, que son cosas totalmente distintas. Entonces, siempre es bueno tener claro las cosas, porque yo he escuchado por ahí, no, pero los NFTs son esto. No, nosotros no estamos hablando de NFTs, estamos hablando de ETFs. Entonces, toma nota de este dato y luego corrobora, valida, y susténtate un poco más en base a lo que estás recibiendo esta noche de información. Entonces, hablar de este mercado es hablar de un mercado que nosotros podemos participar con pequeñas cantidades de inversión, pero podemos participar en una amplia gama de empresas de diferentes sectores. Eso permite que nosotros tengamos más posibilidades de poder acceder a estos mercados, que son muy antiguos ya. Si hablamos de la bolsa de valores, un mercado que tiene muchas décadas atrás, pero durante todos estos años solo se han beneficiado personas o instituciones financieras que están ahí enganchadas con el gobierno y que la ley siempre los favorece. Pero hoy eso está cambiando gracias a la información, gracias al Internet. Hoy en día toda la información llega a nuestras manos, llega a nosotros, lo tenemos en un celular todos los días. Si nosotros no nos autoeducamos, pues obviamente nos vamos a quedar. Entonces, es importante que nosotros estemos actualizados de las tendencias para ir entendiendo las oportunidades que se están presentando. Entonces, va a depender mucho de ti. ¿Qué tiempo dedicas para educarte, para formarte, para aprender, para actualizarte de todo lo que se viene dando en el mercado? Si eres una persona de negocios, pues tienes que estar actualizado constantemente. Si no eres una persona de negocios, pues normal, no pasa nada. Sigue en lo que estás, seguramente estarás bien. Pero si eres una persona que no está conforme con lo que tienes o dónde estás, pues créeme que la información es de mucho, de mucho valor para poder detectar oportunidades. Esta compañía tiene su misión y tiene su visión porque estamos hablando de una empresa legal, de una empresa que opera en un mercado regulado. Y obviamente está dando la oportunidad a que tú y yo podamos apalancarnos y poder tener todos los beneficios. Y como toda empresa tradicional, la compañía tiene su visión y tiene su misión. Es decir, sabe lo que está haciendo y sabe a dónde quiere llegar. Tiene la hoja de ruta muy bien definida. En esta lámina voy a mostrar dos personajes, pero la compañía lo está tomando como un concepto, como una base de inspiración. Nada más. Se habla de Richard Dennis y estamos hablando del pasado. Si tú haces tras el día en el tiempo, estamos hablando de los ochenta. Este señor logró con cinco mil dólares llevarlos a más de cien millones de dólares en el mercado de futuros. Y no solo eso, logró entrenar a un grupo de personas inexpertas, logrando hacer más de ciento setenta y cinco millones de dólares en los mercados de futuro. Entonces, quiere decir que era una persona que tenía estrategias muy asertivas, muy buenas. Por eso obtenía estos resultados. Y la compañía lo está tomando como ejemplo, como una inspiración para lo que actualmente viene haciendo. También se habla de Saint-Alman, que es muy conocido en el tema de la inteligencia artificial. Es un gurú en esta área. Hoy en día la inteligencia artificial está revolucionando todo. Y muchas empresas están tomando esta tecnología para aplicarla en las operaciones, en los procesos que hacen cada empresa. En este caso, si hablamos de los mercados financieros, también la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa hoy en día que está ayudando a tomar decisiones mucho más asertivas y más rápidas para estudiar los mercados. Entonces, la compañía toma como concepto estos dos personajes como una inspiración para lo que viene haciendo. Aquí les presento el corporativo. Tenemos a Mirce Afik, que es el CEO fundador. Él es de Arabia Saudita. Él es la cabeza principal de la compañía. Él es un empresario. Y a él lo acompaña Itan Josep, que es director de marketing con más de 15 años de experiencia y trayectoria en el tema de productos financieros. Una amplia capacidad en el tema de gestión de riesgos. Y también les presento a Alice Lozán, que es el director de operaciones. También un personaje con una carrera muy, muy, muy atractiva durante los años que tiene. Él también es un experto en el tema del trading, cómo optimizar rendimientos en los mercados financieros. Y por último tenemos a Henry Thomas, que es el director de tecnología. Él es la persona que ha ayudado a desarrollar la tecnología, que maneja la empresa, porque la compañía tiene su propia inteligencia artificial para operar en estos mercados abiertos, que son los ETFs, obviamente con su equipo de expertos. Entonces, cada presidente del corporativo son personas reales. Yo he tenido la oportunidad de estar en Zoom privado con ellos en más de una ocasión. Inclusive, algunos personajes ya que han estado en los Zoom abiertos de toda la comunidad, que algunos ya los hemos visto. No, entonces son personajes reales. No son caricaturas y nada de esas cosas. No son personas reales, ¿no? Que tienen un nombre, que tienen una nacionalidad, que tienen una identificación, ¿no? Y que son los que están tomando las riendas de esta compañía. Son las personas que toman las decisiones. Entonces, hoy, antes de entrar en el plan de negocio, en el plan de marketing, porque para eso estás aquí conmigo, quieres saber qué oportunidades tienes con la compañía, yo quiero mostrarte la parte legal. Quiero que tú y yo veamos esa parte, tanto la licencia MSB como el certificado UCA. Quiero saber si es que existe o no existe. Yo quiero que tú lo veas conmigo. Y para eso vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir la otra pantalla donde sí nos permita poder mostrar esta información. Entonces, amigos, creo que me sigan acá. Mucha atención, ¿ya? Porque les voy a mostrar cómo usted puede validar esta información. Yo soy una persona que llevo 10 años haciendo esto. Yo tuve que prepararme, tuve que educarme. En el 2015, 2014, 2016, caí en muchas estafas porque salieron muchas minerías de criptomonedas y como no tenía la formación que tengo hoy, pues por ahí me emocionaba, me ilusionaba, ponía mi dinero y pues lo perdía. Es así que yo me tuve que preparar, me tuve que educar, porque me faltaba eso, me faltaba formación. Y tuve la suerte de matricularme en una academia, que es la Academia del Beso Privado, donde me enseñaron las ocho reglas del inversor. Inclusive en el 2019 viajé a la India para llevar un curso específicamente de lo que tiene que ver con las ocho reglas del inversor. Y eso me ha permitido detectar oportunidades y saber diferenciar una cosa de la otra, porque a veces te muestran números muy bonitos, son muy atractivos los números y no vemos más allá que eso. Entonces, hay muchas cosas más que ver cuando queremos empezar un negocio o analizar una compañía. Acá estoy en el sitio web oficial del gobierno de los Estados Unidos, ¿ya? Usted puede entrar en Google y puede entrar acá en este sitio web. Acá dice, usted está en el sitio web del gobierno de Estados Unidos de América. Y aquí nosotros podemos hacer la consulta de lo que nosotros queremos encontrar. Porque la empresa me dice que tiene la licencia MSB y que el Departamento del Tesoro se lo ha dado. Entonces, yo tengo que entrar en este sitio web y buscar esta información. Por ejemplo, si yo pongo acá Western Junior, para que no digan que solo voy a buscar allí tecnología y si busco otra empresa no la encuentro. Si yo busco Western Junior, que es una compañía que todos la conocemos, también va a darme la información de esta compañía. Acá sale Western Junior, sale la dirección, sale el código SIP. El código SIP es como la identidad de la compañía, es como tu identificación. El código SIP permite que yo pueda ver que la compañía tiene una actividad económica real, numerada, demostrable, rastreable, porque hay que entender que la compañía es auditada. Por ende, las empresas o las instituciones que auditan a este tipo de empresas tienen que ver la forma de cómo auditarlos, ¿no? Y para eso es el código SIP. El código SIP va a mostrar todo esto. Y también nos sale, por ejemplo, la fecha. Pero ahorita no vamos a hablar de Western Junior. Yo quiero mostrarte los documentos de AI Tecnology, que es la compañía a la cual estamos hablando en esta oportunidad. Entonces, es importante que digites bien el nombre, porque muchas veces lo ponen la C sin la H, Tecnology, pero no le ponen la H, entonces no lo va a encontrar el sistema. Pero si usted digita correctamente el dato y hace la búsqueda, definitivamente los datos van a encontrarse. Y efectivamente acá sale AI Tecnology Limit. Acá sale la adicción y sale el código SIP. El código SIP no se puede cambiar. El código SIP es único para cada compañía. Entonces, todo lo demás, cualquiera lo puede crear, lo puede armar, pero el código SIP no. El código SIP es único. Todos los bancos, por ejemplo, tienen su código SIP, todas las entidades financieras. Acá me dice que tiene el código SIP y me dice que la compañía sale al mercado el 7 o el 12 del 7 del 2023. Es decir, recién vamos a cumplir 5 meses. 5 meses. Y el primer año siempre es el mejor para invertir en cualquier negocio, en cualquier empresa. También yo puedo validar acá, por ejemplo, el certificado, ya que yo les mostré en el PDF. Yo acá mismo lo puedo descargar. Y acá me va a votar la fecha de hoy. Hoy estamos... ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy 12, votamos 9. Ya, pero acá por el cambio de horarios me sale 10 del 12, ya. O sea, como un día adelantado. Pero acá me está votando el dato. Me está votando el dato, ya. Y acá yo puedo ver, por ejemplo, el nombre de la empresa, ahí, Technology Limited, me sale la dirección, ya, y me vota el código SIP. Ya, el código SIP, que es lo más importante. Si usted se mete en una empresa de negocios o una empresa que dice que opera en los mercados financieros, lo primero que tiene que hacer usted es pedir el código SIP. Si no tiene el código SIP, le dicen por ahí que esto es privado, que es como que yo le doy la receta de mi restaurante, entonces, pues, no se meta, ya. Porque ahí lo van a estafar, ya. Esa compañía no tiene la licencia, no tiene las regulaciones, no tiene las certificaciones, no tiene absolutamente nada. Simplemente se están maquillando todos. Entonces, es importante que tú valides, porque si hablamos de una empresa que tiene toda la legalidad, tiene que ser pública la información y no necesito estar dentro de la compañía para ver dicha información. Entonces, eso es muy importante evaluar siempre cuando empezamos un negocio, porque eso me permite minimizar el riesgo. Sabemos que en ningún negocio el riesgo se desaparece al 100%, pero yo lo puedo minimizar, lo puedo controlar, lo puedo manejar, en función a la información que yo obtenga. No es lo mismo que yo me meta en un negocio o un sistema donde yo no sé ni quién lo creó, ni quién es el corporativo, ni en qué mercados operan, ni con qué productos. A que me meta en una compañía que sí tiene un registro, que tiene una licencia, que tiene una certificación y que tiene un código. Entonces, son cosas distintas que siempre se tienen que evaluar. También me dice la empresa que tiene el certificado UCAN en el Reino Unido. Entonces, yo tengo que entrar también en este sitio oficial del Reino Unido y hacer la consulta. Y aquí nosotros estamos en el sitio oficial del Reino Unido. Yo busco el nombre de la empresa y aquí me tiene que encontrar la información que yo quiero encontrar. Ahí, Tecnology. Voy a hacer la búsqueda. Ahí, Tecnologies. Y el sistema me tiene que encontrar esta información que yo quiero. quiero validar, ¿ya? Porque si el sistema no encuentra la información que yo busco, entonces simplemente no existe. Y aquí, efectivamente, me bota el nombre oficial de la empresa AI, Tecnology, el límite. Me bota la dirección, ¿ya? Los datos que yo quiero validar, que yo quiero encontrar, ¿ya? Me bota aquí. ¿Qué más? Yo voy a hacer clic acá en el nombre de la empresa y me va a botar una información muy interesante, ¿ya? Acá voy a traducirlo para entenderlo todos, ¿ya? Acá me dice que le dieron el certificado el primero de mayo del 2023. También me dice que tiene que renovar ese certificado como fecha límite y le dan el primero de febrero del 2025. Y algo muy importante, la compañía tiene que presentar estados de cuenta. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque tiene que declarar, o sea, es una empresa que tiene que declarar sus estados de cuenta y le dan como fecha límite el 14 de mayo del 2024. Imagínense, el 14 de mayo del 2024. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una compañía que opera en mercados que son regulados, como es la Bolsa de Valores, y es un mercado muy antiguo, no es un mercado nuevo. Por eso es que la compañía, antes de salir al mercado, se preocupó en la parte legal. Le tomó como casi cinco años, desde el 2018 hasta el 2023, casi cinco años, en gestionar toda la parte legal para recién salir a operar en estos mercados. Porque no puede salir de frente a operar y después sacar documentos. Eso no puede. No hay forma. Entonces, ¿qué más puedo ver yo acá? Por ejemplo, vengo acá al historial y yo puedo ver muchos documentos acá que puedo validar. Ya, acá hay muchos documentos, pero me voy a ir al final. Yo quiero traducir este documento también aquí para que ustedes lo puedan leer conmigo. Me dice que la compañía fue creada con un millón de libras esterlinas, que viene a ser más o menos a un millón trescientos mil, trescientos cincuenta mil al cambio. Ya, y también yo puedo validar el certificado que me lo mostraron en el PDF. Ya, en este mismo sitio web yo tengo que buscar este documento y lo tengo que encontrar. Acá me dice que son treinta páginas. Ya, pero lo que yo quiero saber es que este documento pertenece a ITecnology. Y efectivamente, sí pertenece a ITecnology porque aquí está el nombre y también sale la fecha que le dieron el primero de mayo del dos mil veintitrés. Y usted puede hacer búsqueda y leer todo, todas las treinta páginas. Por cierto, no podemos leer todas las treinta páginas. Nos quedamos hasta mañana. Solo te estoy dando la ruta para que tú puedas validar dicha información. Ya, y no te quedes solo con lo que yo te estoy mostrando en un PDF. Y además podemos ver acá. También me dice que tiene una persona que representa la compañía. Porque toda empresa que sale o que es legal desde el momento que se crea tiene que ver con una persona que lo representa. Y eso también yo quiero validar aquí con ustedes. Yo vengo acá en el primer apartado porque acá hay muchos documentos pero me voy al primero y hago clic y aquí me va a botar el dato que yo quiero encontrar. Ya, ITecnology limit y me sale el nombre de este señor que yo quiero corroborar si efectivamente es la persona que me dicen ser Alice Lozano. Alice Lozano. Y acá, miren, la misma dirección y el mismo código CIP. Quiere decir que tanto el gobierno de los Estados Unidos me dice que existe una empresa, existe un registro, existe un código CIP y el gobierno de Europa, del Reino Unido me dice lo mismo y la información coincide. O sea, es el mismo código CIP, es la misma dirección, es la misma empresa. Entonces, eso a mí me da cierta confianza de que sí, efectivamente estoy siendo parte de una empresa que sí está registrada en estos dos países y que tiene la licencia que me dice tener y tiene el certificado que me dice tener. Entonces, así nosotros debemos validar información y no solo quedarnos con lo que nos dicen en un PDF porque a mí me han compartido muchos negocios donde me dicen tiene esto, tiene el otro, pero no lo encuentro por ningún lado. Entonces, yo como doy fe de que sí, efectivamente tiene lo que me dicen que tiene. Entonces, no, con esta compañía todas las cosas son transparentes y nosotros antes de tomar decisiones por la experiencia que ya tenemos, pues siempre validamos la parte legal que es muy importante, es muy importante. Eso no desaparece el riesgo 100%, pero sí lo minimiza, lo controla. Entonces, mi querido amigo, yo quería darles la ruta para que ustedes puedan ya solos, ¿no?, hacer la búsqueda y obviamente validar la información que yo les estoy, que les estoy compartiendo. También acá me vota, por ejemplo, más datos del señor ya Alex Lozano, acá me vota su nombre, me dice que él es de nacionalidad americana, acá la parte baja, me dice que está activo, el primero de mayo lo nombraron, ya nació en 1965, o sea, hay muchas cosas que usted puede ir viendo, ¿no?, de esta persona. También acá sale el código SIP de la empresa que es BW1K5QP, que es el mismo código SIP que lo encontramos acá en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acá está, ya, BW1K5QP, entonces, esa información que nosotros tenemos que ir corroborando, verificando, validando, para de esa manera nosotros ya tomar decisión. Entonces, yo soy de las personas que no me dejo llevar por comentarios porque un video vi en YouTube o porque alguien por ahí comentó algo, porque siempre hay personas que le gusta, no sé, pues el escándalo, el pánico colectivo, generar, entonces, no, yo tomo decisiones en base a la información que tengo, en base a ello yo sigo adelante en lo que hago. Y tú debes ser de esas personas, no te dejes manipular, ¿no?, porque cuando no te tomas el tiempo de informarte, de prepararte, de saber qué es lo que tienes al frente, pues te van a manipular, entonces, no permitas eso, no permitas que otros tomen decisiones por ti, toma decisiones en base a lo que tú crees, en base a lo que tú tienes, en base a tu información. Bien, amigos, entonces, esa es la ruta que yo quería mostrarles y bueno, ahora sí, vamos a retomar otra vez, otra vez vamos a retomar el plan de negocio porque ya viene la primera parte y luego va a venir otra persona para que les explique los beneficios que vienen. Pero quiero explicarte esta parte de aquí. Por favor, me ayudan con el número, no sé, el número 1, si se está viendo la pantalla, por favor, el número 1 porque ya vamos a empezar otra vez a hablar del negocio, cómo usted puede participar, cómo se puede beneficiar desde cuándo hasta cuándo, ya, listo. A ver en el chat, ¿quién está activo? Perfecto, perfecto. Acá hay tres formas de ingresar, ya la compañía maneja tres fondos, ya el básico, el GPT Pro y el GPT Pro Max. ¿Cómo funciona esto? Usted puede participar desde los 20 dólares en adelante, es un negocio inclusivo, ¿ya? O sea, cualquier persona puede participar desde los 20 dólares, imagínate, si no tienes un capital grande, pues igual, con 20 dólares yo creo que los consigues como sea y puedes ser parte de la compañía y te puedes beneficiar muchísimo, porque tengo dentro de la compañía personas que han entrado con 20 dólares y están generando más de 500 dólares diarios y eso lo vas a ver en la segunda parte que le va a explicar a una persona que nos está acompañando esta noche, una persona que tiene mucha experiencia también en el tema y pues hoy lo hemos invitado para que nos comparta esa parte del negocio, ¿no? Pero antes, yo quiero explicarte esto. ¿Cómo tú puedes entrar? Si quieres estar en el básico, entras desde 20 dólares hasta 190 y vas a generar el 1% diario, el 1% diario de lunes a viernes. Si tú tienes un capital de 200 hasta 990 vas a generar ¿cuánto? El 1.5% de lunes a viernes. Pero si tu capital es a partir de 1.000 dólares en adelante vas a generar el 2% diario, ¿ya? Entonces va a depender cuánto es tu capital y cuánto es lo que vas a recibir diario ya dentro del fondo que tú entras. La compañía maneja tres fondos y tú eres libre de decir ya yo entro con este capital y voy a estar en este fondo y voy a generar estos rendimientos de lunes a viernes. Y acá quiero explicarte algo. Si tú eres una persona que solo quiere poner el capital y no quiere invertir a nadie pues genial. Pones el capital y te vas a generar el 2% de lunes a viernes. Si el siguiente mes mantienes tus 1.000 dólares te van a pagar 2.10, 2.3, 2.6 máximo en 360 días que estamos hablando de un año 3.5. Pero algo interesante acá la compañía no hace retención de capitales no atrapa tu capital es decir tú tienes la libertad de poder ingresar y salir cuando tú quieras si tú entras con 1.000 dólares y fin de año te quieres retirar con tus 1.000 dólares y todo lo que generaste en ganancia durante el tiempo que tu capital estuvo trabajando tú lo puedes hacer te puedes retirar no hay retención de capitales eso es importantísimo tampoco la compañía toma parte de tu capital para pagar comisiones eso no sucede acá eso que quede claro entonces siempre es bueno analizar estos puntos porque eso me permite entender que si el plan es sostenible o no es sostenible en el tiempo más allá de lo que ya hablamos entonces son puntos también que yo analizo acá la compañía no toca tu capital para pagar comisiones y tampoco retiene tu capital tú tienes la libertad de salir o retirarte cuando tú quieras quiero hacerte una proyección y luego hacemos pasar a la persona que nos acompañó esta noche ya para que nos hable de la segunda parte para las personas que de pronto quieren hacer carrera con nosotros ya porque también hay un beneficio muy muy grande para ellos y eso lo vamos a ir viendo en la segunda parte acá quiero mostrarte una proyección con la calculadora para que más o menos tengas claro cómo tu dinero puede crecer con nosotros de una manera muy exponencial a ver vamos a compartir pantalla por aquí y por ahí me ayudan con el chat si se está viendo por favor me ayudan con el chat si se está viendo cambié de pantalla por favor quiero que sea dinámico esto para no aburrirlos ya bien se está viendo perfecto me dicen la sala reventó ya la próxima va a ser una sala de 500 de 1000 personas porque será para 300 y ha llegado al tope una persona por ejemplo que entra con 1000 dólares ya con 1000 dólares va a generar 22 días al mes pero si entras hoy puedes generar 30 días al mes y esto lo va a explicar la segunda parte la persona que va a entrar a explicarte el plan de marketing una persona que entra con 1000 dólares y lo trabaja un mes aplicando el interés compuesto generando el 2% que es lo que te va a generar acá cuánto de utilidad te genera en 30 días este capital acá lo vamos a ver en la calculadora 545.98 dólares de utilidad neta incluido tu capital estamos hablando de cuánto de 1545 dólares tú puedes trabajar un mes y te vas con tus 1545 o te vas con tus 545 y dejas trabajando los 1000 o tú ves que es lo que haces recuerda que la compañía te da esa libertad de entrar y salir cuando tú quieras una persona que entra con 5000 dólares por ejemplo haces el cálculo en un mes cuánto le generó de utilidad 2729 dólares estamos hablando incluido capital 7729 pero qué pasa si tú eres la persona que ya vio el negocio y dice ya quiero arrancar ya quiero ser parte ya del negocio 30 días y eso te lo van a explicar la segunda parte por qué de lunes a viernes y por qué de lunes a domingo qué va a pasar si tú pones un capital de 5000 dólares en un mes generaste una utilidad de 4056 dólares y incluido capital 9056 en cuánto tiempo duplicas tu capital con nosotros en 36 días hábiles 36 días si es de lunes a viernes normal son días hábiles pero si es de lunes a domingo cuenta los días que corran incluye que sábado y domingo imagínate 5199 dólares en 36 días qué va a pasar ahí tomas una decisión saco la utilidad del 100% y me quedo trabajando con mi capital inicial quiere decir que ya aseguré esos 5000 dólares que es mi capital que salió de mi bolsillo y luego juego y tú juegas como quieres ya todas las personas que trabajan conmigo yo les hago que dupliquen y aseguren capital y con la ganancia pues hagan lo que quieran pueden quedarse un año dos años tres años y ya ustedes deciden bien entonces esa es la regla que yo tengo para el equipo y pues todo lo están haciendo entonces amigos es más o menos las proyecciones que nosotros podemos ver aquí ya depende de ti cuánto capital tienes la compañía el interés compuesto funciona por múltiplos de 10 quiere decir que si tú entras con un capital menor a 500 dólares o menor a 600 dólares pues tu interés compuesto no va a estar activo todos los días y por qué te digo esto si una persona entra con 600 dólares está generando diario 1.5 quiere decir que ¿cuánto va a ganar el primer día? 9 dólares no está generando 10 entonces cada dos días se va a activar el interés compuesto pero si la persona entró ya con 650 el interés compuesto sí se activa desde el primer todavía no a partir de 700 se activa el interés compuesto bien amigos a partir de 700 ¿por qué? porque ya generaste más de 10 dólares diarios por ende después del tercer día para el cuarto día ya el interés compuesto se activa en automático ya y vas a generar el interés compuesto es que mi ganancia se suma al capital y sobre ello voy recibiendo las ganancias no en el tiempo pero también puedes aplicar el interés simple quiere decir que cada día puedes ir retirando tus ganancias ya pero siempre vas a ganar lo mismo si dejas las ganancias que trabajen por un periodo de tiempo ya sea 15 días un mes mes y medio dos meses pues vas a ver ese rendimiento muy rápido como lo estamos viendo acá en la tablita que va incrementándose ese rendimiento diario entonces de esa forma puedes tú ver con cuánto capital puedes entrar cómo jugar con tu dinero porque la compañía lo que hace es trabaja tu dinero en los mercados que ya mencioné le genera rendimientos y te da lo que te corresponde la compañía da reportes cada semana y cada fin de mes porque estamos hablando le repito y le reitero en un mercado que es regulado bien amigos entonces hasta aquí ha sido mi participación ahora sí vamos a hablar ya de la segunda parte para las personas que son no sé networkers les gusta hacer equipos invitar a sus amigos conocidos si no se quieren quedar con la oportunidad solos para ello también hay un plan hay un plan que ustedes lo pueden tomar y pueden sacarle muchísimo provecho y para ello pues le dejo acá Fanny La Sala para que haga pasar a la persona que tenemos esta noche con nosotros para que nos hable de esa segunda parte que todos queremos queremos conocer gracias por su tiempo gracias por la atención y yo pues voy a estar aquí en sala todavía para las preguntas que puedan surgir al final de la presentación adelante Fanny te hago la sala oh excelente información con el gran líder Adriano Córdoba creo que esta preparación ha sido muy detallado explicado creo que hay personas que no se van a quedar con dudas pero claro igual que desean hacer preguntas será al terminar la exposición de la siguiente persona muchas gracias hay que darle al líder Adriano por esta preparación y si desean también de repente presencial también se puede ir al destino de ustedes así que esta información es para todos cumpliendo sueños y metas seguimos adelante muchas gracias líder de Adriano Córdoba y demos un aplauso con los cincos a Adriano Córdoba ahora voy a presentar a un líder que es militar de profesión con más de ocho años en las fuerzas armadas empresario con negocios tradicionales networker de corazón con más de doce años en multinivel su pasión siempre es el servicio de los demás actualmente rango tres wow señores vamos a la bienvenida con un aplauso y lo ponemos con la manito número uno uno al gran líder Jesús Ravelo bienvenido Jesús adelante buenísimo Fanny gracias gracias por esa introducción gracias por la bienvenida bien muchísimas gracias una vez más darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes la verdad han tenido una muy buena capacitación una buena presentación con nuestro líder y socio Adriano Córdoba señores qué más podemos pedirle qué más podemos pedirle ya que la compañía nos está mostrando regulaciones licencia oficinas corporativos la compañía está cumpliendo señores la verdad para todos las personas que ya nos hemos integrado las personas que estamos ya dentro de este vehículo llamado AI Tecnoloid estamos teniendo grandes beneficios así es que simplemente hoy vamos a a continuar con la presentación si han oído toda la regulación han visto todo el tema de la legalidad lo que viene a continuación es mejor todavía no queremos saber cómo podemos ganar dinero queremos ver cómo podemos empezar y sacar el máximo provecho a este sistema de AI Tecnoloid bien para ello les voy a compartir mi pantalla vamos a ver si por ahí se me está dejando creo que sí creo que no a ver está cargando un momentito a ver vamos a ver por acá ya cargó Jesús sí genial creo que es el internet por acá perfecto listo señores entonces ahí básicamente Adriano les ha estado haciendo un resumen pero hoy lo vamos a detallar sencillo señores la compañía ha hecho bien práctico bien sencillo el tema de trabajo dentro de este sistema simplemente va a depender el capital con el cual nosotros vamos a entrar a los mercados ok quiere decir si usted tiene un capital ojo escuchan de mil dólares usted simplemente va a ganar diario el 2% así de sencillo señores todos los días de lunes a domingo bien pero esto no es por mucho tiempo señores probablemente esto puede pasar voy a aprovechar en estos momentos y yo voy a entrar a mi página bien vamos a ver lo tengo aquí por aquí habilitado perfecto Fanny me confirma se visualiza la pantalla si adelante se confirma me vas avisando porque estoy viendo mi celular veo que no se carga listo entonces me voy a poner el idioma acá español para poder entenderlo vamos por acá quiero que ustedes visualicen señores aquí hay un tope máximo 40 millones de dólares bien hasta ese momento usted tiene las posibilidades de tener un capital de mil dólares en adelante bien para que tú puedas tener ese beneficio de lunes a domingo sin embargo las personas que ya pasen después de los 40 millones de dólares igual vas a poder invertir capitales pero ya vas a ganar solo de lunes a viernes eso sería la única diferencia y obviamente ya no vas a trabajar en este en este fondo de inversiones vas a trabajar en el otro fondo de inversiones que es una copia espejo de promax m1 la que está abajo y si ustedes se dan cuenta ya hay personas que ya están invirtiendo dinero en ese fondo entonces ese es el detalle así es que tenemos esa oportunidad de poder inyectar capitales para estar en ese fondo de inversiones ganando de lunes a domingo bien listo entonces vamos a seguir recibiendo vamos a seguir resumiendo la diapositiva ahora Jesús no tengo mil dólares tengo menos de mil dólares tengo 900 tengo 700 500 dólares igual la compañía te está otorgando beneficios hasta 1,5% diario de lunes a viernes de 990 dólares hasta los 200 dólares estaríamos usando la estrategia PRO así de sencillo tu rentabilidad igual de lunes a viernes 1,5 y progresivamente vamos a estar ganando mes tras mes 1.6 1.7 2% pero eso va a ser por un programa o por un plan de fidelización quiere decir que si tu capital sigue trabajando mes tras mes usted va a tener un porcentaje adicional de ganancia diaria jesús pero sabes que tengo menos de 200 dólares listo señores la compañía hasta en eso ha pensado si ustedes tienen 100 dólares 50 dólares bienvenidos lo pueden hacer porque la compañía te está dando alternativas y grandes oportunidades con capitales mínimo de 20 dólares señores sin excusas con 20 dólares la compañía te abre un mundo de oportunidades te abren las puertas señores para que ustedes puedan tener rentabilidades con los demás bonos así es cuánto vas a ganar en este plan básico el 1% diario a partir de 20 dólares en adelante hasta los 199 dólares bien así es simplemente vamos a a reducir o vamos a resumir lo mismo en esta parte de acá abajo es lo mismo para que ustedes puedan tenerlo más claro a partir de 20 dólares en adelante el 1% todos los días de lunes a viernes eso va a ser mes tras mes ahí no va a subir ni va a bajar ok capitales más de 200 dólares el 1,5% diario de lunes a viernes capitales mayores a 1000 dólares arrancas de golpe con el 2% todos los días de lunes a domingo bien señores esto es la primera forma de generar ganancias es la primera la primera forma de generar ganancias simplemente por tu capital sin traer a nadie siendo por así decirlo egoísta no sin compartir con nadie la información simplemente beneficiándote tú por el sistema que hoy por hoy estás conociendo entonces vamos a ver los demás bonos que la compañía ha creado para nosotros señores cuando nuestros socios nuestros directos obviamente después de invertir que van a hacer van a ganar todos los días ellos van a ver conveniente retirar todos los días a la semana cada 15 días al mes lo pueden hacer pero sabes lo que es bonito de todo esto que la compañía te va a descontar el 5% el 5% de ese 5% la compañía se va a quedar con el 3% así es señores la empresa se va a quedar con el 3% y el otro 2% se lo va a entregar al patrocinador así es que usted por ahí también va a tener otros beneficios adicionales bien yo he visto muchísimas plataformas señores que te descuentan un 6 un 5% pero nunca han compartido con nadie ese descuento hoy por hoy la compañía si lo está haciendo ahora si tú si tú retiras menos de 100 dólares igual te va a descontar el 5 5 dólares te va a descontar 5 dólares de los cuales esos 5 dólares igual se va a quedar con 3% con 3 dólares la empresa y 2 dólares se va para usted así de sencillo así de práctico nada complicado bien entonces Jesús como puedo ver esto te voy a mostrar voy a ir a mi back office vamos a ver por acá aquí está todo señores lo que me gusta del sistema es que está bien detalladito todo señores bien en la parte del lado izquierdo vamos por acá dice detalles de ingresos la primera forma es la ganancia por la operativa de tu propio capital bien vamos a bajar en la parte final dice ingresos del retiro quiere decir cuando nuestros socios amigos van retirando no van retirando todos los días ganancias la compañía te va a compartir algo contigo mira voy a hacer un clic acá y vamos a ver cuánto es que la compañía comparte conmigo que dice por acá vamos a ver ahí está la fecha el 9 el 9 el 9 el 9 por ahí el 8 el 8 y el 7 y así sucesivamente pues cada día va a haber personas que van a decidir retirar retirar ya sea ganancias o parte de capital todo es válido porque la compañía te lo permite señores aquí no hay secuestro de capitales todo es posible en ahí señores ok entonces por aquí un socio directo ha retirado 90 dólares me cae 2 dólares ya está por ahí retiraron 30 dólares me cae 2 dólares señores por aquí retiraron 2 1110 dólares me cae 22.20 dólares cada vez que alguien retira a mí me va cayendo un porcentaje vienen señores acá 1110 si yo voy a seguir bajando los montos altos aquí hay 1060 aquí hay 1020 voy a dejar de lado los números menores para que simplemente nos enfoquemos en los números grandes 1100 ves 1200 120 por aquí también tenemos 7250 sácale plumas señores cuánto estamos sumando por ahí por aquí también tenemos ves vamos a la otra a la otra página y ustedes van a ver que todo el tiempo la gente socios amigos van retirando ves 3370 dólares y a mí cuánto me cae 67 dólares me suma claro que me suma me ayuda señores 2 dólares 4 dólares todo eso incrementa como beneficio para nosotros bien entonces señores ahí la lista de retiros sigue sigue muchísimos quiere decir que si estos socios amigos no hubiesen retirado ahí está ve 2000 dólares 1370 1400 y así sucesivamente la lista va bajando y va bajando a mí me cae 20 dólares y la empresa se queda con 30 dólares bien a dónde voy con esto si estos socios amigos no retiran prácticamente yo yo debería tener ahí con mis directos un aproximado vamos a ir por acá aquí está con mis directos aquí tengo un total de 19 mil dólares o 19 mil 450 dólares si con todo lo que ellos han retirado debería estar pasando los 70 o 60 mil dólares bien pero eso es un reto porque también te ayuda a tener otro beneficio que va a pasar si yo tengo acá 20 mil dólares bien vamos al plan de vamos a ver el siguiente bono casualmente es ese punto mira ingresos de la un bien ingresos de la un que dice como asociados de alguien tendrá su propio equipo de asociados donde están directamente debajo de usted bien a medida que administra y hace crecer su activo debajo de gestión recibirás un ingreso siempre que crezca su directo entonces vamos a detallar esto que dice acá señores si yo tengo cinco mil dólares con mis directos en base a este bono la compañía me va a regalar veinticinco dólares ahí está al lado derecho sin embargo con la misma gente sigo acumulando o probablemente siguen integrando más directos solamente directos tus frontales ok Jesús dale un poco la pantalla para que se ve completa porque se ve por la mitad perfecto ahí listo entonces quería no lo que hice es esto para que vean acá tengo diez mil dólares entonces cuánto me dan por los diez mil dólares aquí está señores cincuenta dólares bien y eso se va acumulando sin embargo con las mismas personas llegaste a veinte mil dólares como es mi caso que ya estoy próximo a llegar a veinte mil dólares la compañía me va a regalar un cachito más como aquí está el uno por ciento es doscientos dólares que me va sumando me va ayudando claro que sí bien de eso se trata pero qué pasa si yo sigo creciendo de repente llego a tener treinta mil cuarenta mil cincuenta mil sesenta mil la compañía cada vez que vas llegando a esos montos te va a estar incrementando el uno por ciento si llegaste por ejemplo a cincuenta mil dólares con tus directos la compañía te va a regalar quinientos dólares adicionales llegaste a sesenta mil te regalan seiscientos dólares adicionales llegaste a no a noventa mil ok toma novecientos dólares y esto es por única vez solamente con tus directos bien y la lista señores ahí sigue creciendo porque obviamente de cien mil puedes llegar a ciento cincuenta mil y a muchos más ok este bono señores es como un cachito adicional a todo el beneficio que tiene la empresa ya hemos visto la ganancia por la propia operativa de nuestro propio capital hemos visto las ganancias señores aquí está las ganancias por los retiros por los retiros ok ahora estamos viendo por nuestros directos genial lo que viene a continuación señores este bono es el bono llamado el bono quitasueños este bono señores la verdad mucha gente no duerme por estar viendo cuánto es que le ha caído todos los días bien señores este bono es diario te cae todos los días bien sin embargo simplemente hay que entenderlo en qué consiste vamos a tomar como ejemplo un número entero en este bono con tu directo solamente tu directo dice 10 mil dólares ok aquí tenemos 10 mil dólares con tu frontal ok ya recibiste por ahí 25 más 50 75 dólares listo ya está vamos a bajar vamos a bajar vamos a ver qué nos tiene este bono resulta que ya tienes 10 mil dólares con tu directo bien vamos a hacer un lapicito por acá para ver aquí tienes 10 mil dólares ok ya tienes 10 mil dólares disculpa que no lo puedo detallar bien vamos a ver por acá 10 mil dólares perfecto 10 mil dólares ya entonces vamos acá o 10k como quieren llamarlo cuánto va a ganar este socio señor señorita va a ganar el 2% diario cuánto estamos hablando de 200 dólares todos los días 200 dólares todos los días porque ese es el 2% que él se va a llevar si gusta retirarlo todos los días lo puede hacer es más qué pasaría mira quiero que vean esto qué te dice este bono que se va a llevar el 20% correcto el 20% de 200 dólares vamos a ver acá el 20% para que lo tengan claro ok el 20% estamos hablando prácticamente de 40 dólares por día así es señores 40 dólares por día a ver qué está pasando por acá una vez más 40 dólares por día señores entonces ahora sí 40 dólares por día ok pero qué va a pasar para el segundo día este socio inversionista va a tener 10,200 para el segundo para el tercer día va a tener 10,600 10,800 11,000 15,000 20,000 y así sucesivamente entonces usted ya no va a ganar 40 dólares va a ganar 60 80 100 dólares por día bien ahora imagínense si este señor decide hacer también recomendar porque si algo es bueno va a duplicar va a enseñar a sus socios amigos entonces prácticamente para ustedes sería el segundo nivel bien entonces vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros en el segundo nivel bien vamos a detallar acá quiero que vean señores este bono muy hermoso muy bonito es un bono muy muy agradecido todos nosotros porque cada día nos sorprende mira entonces señores este socio va a ver algo tan bueno en la compañía va a compartir el sistema con mucha gente ahora imagínense ellos ganando y ustedes también por el segundo nivel vas a estar llevándote el 15% en el tercer nivel te vas a llevar el 10% en el cuarto nivel te vas a llevar el 5% y en el quinto nivel te vas a llevar el 2,5% vamos a ver cómo se hace esto ok vamos a ver por aquí tengo les voy a mostrar señores para que vean yo no sé si para ustedes 100 dólares por día les ayuda yo no sé si 200 dólares por día les ayuda a mí me gustaría saber si están conectados quisiera saber si están escuchándome o están viendo observando la diapositiva si están atentos ahí a ver escríbame ahí y dime Jesús con 50 dólares diario yo estoy tranquilo o ponme de repente 100 dólares o de repente alguien me dirá no con 500 dólares por día yo estoy ya tranquilo ok a ver escríbeme señores por el chat los leo los leo ahí quiero saber si están conectadísimos mientras yo les voy a poner la ese bono que me está permitiendo a mí tener ganancias todos los días gracias a este sistema a ver a ver qué dice en el chat vamos a leerlo un ratito dice acá con 100 dólares dice Fanny yo estoy todos los días contento excelente muy bien a ver por ahí dice mil dólares con mil dólares yo estoy tranquilo genial cada uno tiene sus metas ¿no? muy bien entonces me dice Eli la pantalla se ve negra a ver confírame por favor Fanny se ve bien hay una mancha negra ahí hay una manchita claro si lo puse para ver listo entonces voy a poner ingreso de la agencia señores para que vean cuánto es que gracias a este sistema yo me estoy llevando un beneficio gracias al sistema lo voy a ampliar para que vean señores ahí está gracias a un equipo comprometido gracias al trabajo del primer nivel del segundo nivel del tercero y cuarto y quinto nivel ahí está señores es posible y déjame contarle que ustedes pueden tener igual hasta mucho más que yo porque tengo socios amigos que han entrado de repente después que yo hoy por hoy el resultado es espectacular bien listos señores entonces vamos a detallar esto quiero que vean quiero que vean al lado izquierdo voy a hacer esto aquí está el día 9 el día 9 bien abajo está del día 8 y así sucesivamente vamos a ver acá el día 7 el día 6 el día 5 cada día tiene su propio reporte bien listo para no extender más señores simplemente nos vamos al lado derecho vamos a detallar de dónde llegan esos 717 dólares por día ok voy a hacerle un clic ahí y listo ahí estamos viendo los detalles que te dijo el sistema de tu quinto nivel tú te vas a llevar que dijo el 2,5% cuánto me corresponde 3 dólares con 46 centavos de dólar te suma te ayuda claro que sí bien ahora miren acá en alguien también de mi quinto nivel se está llevando 73 dólares me va cayendo algo en mi tercer nivel alguien se está llevando 66 dólares cuánto me corresponde a mí el 10% ahí está 6 dólares con 67 y señores así de esa manera la lista va creciendo un dólar 2 dólares 4 dólares 0 centavitos de dólar señores y sigue creciendo día tras día bien día tras día eso es de un día entonces yo me voy a ir para no dilatar más con el tiempo ya tenemos una reunión ahí pendiente me voy a ir a la página a ver 5 a las 4 a las 4 vamos a ver si por ahí tengo una señora socia que de verdad está trabajando y es sorprendente el trabajo que lo viene haciendo vamos a ver si está por acá a ver a ver miren acá en mi segundo nivel en mi segundo nivel alguien está ganando 327 dólares por día cuánto me corresponde el 10% así es o el 15 ah el 15 correcto aquí está el 15 cuánto es 48 dólares me ayuda claro que sí señores bien vamos a ver más acá abajo quiero ver aquí tengo algo muy sorprendente de verdad eso nos nos inspira y nos motiva señores a que nosotros podemos apostar a un sistema que está cumpliendo es un sistema que lo está haciendo las cosas muy bien a ver a ver creo que está donde estás que no lo veo donde estás hay una socia inversionista que inició cuando se le habló del proyecto empezó con 20 mil dólares bien 20 mil dólares señores hoy por hoy ya ha triplicado su dinero ya duplicó ya triplicó vamos a ver si está por acá no lo tengo vamos a ver listo creo que la lista no me está dejando ver vamos a ver vamos a ver por acá señores no está no está aquí está listo entonces señores quiero que vean acá quiero que vean acá señores el 100 mil 250 dólares por día señores para las personas que son un poco incrédulas bien 1251 dólares por día está en mi cuarto nivel qué quiere decir esto que una persona del tercer nivel lo ha traído bien listo entonces por el trabajo de esta persona gracias a esta persona tenemos beneficios las personas o los líderes ascendentes por el trabajo del tercero del segundo del cuarto del quinto nivel seguimos recibiendo residuales todos los días bien cuánto me corresponde el 5% viene a ser 62 dólares diario bien listo señores entonces este bono se llama el bono de agencia usted lo puede tener claro que sí usted puede empezar con 10 con 20 con 50 dólares pero sin embargo por ese capital no va a ganar mucho pero si trabaja tarde noche y mañana enseñando ayudando orientando porque muchas veces nosotros nos quedamos señores hasta las 12 1 2 de la mañana porque hay personas socios líderes que quieren hacer el negocio y para que ellos puedan duplicar de manera correcta tenemos que ayudarlos bien así de sencillo señores ahora hay otro bono con esto ya nos despedimos señores mira señores el siguiente bono es por el rango que dice acá esto prácticamente ya son detalles como para hacer estrategias para sacarle un mayor provecho pues al sistema para poder tener ahí unas estrategias un plan de trabajo que se puede hacer pero ahorita nos vamos a ir a lo que vendría a ser los rangos con una estrella nos llevamos el 1% del ingreso comercial del equipo pero como nos hacemos una estrella con un capital propio de 200 dólares ahí está lo estoy ampliando para que ustedes puedan ver un capital propio de 200 dólares hay que cumplir tres requisitos fundamentales bien el segundo requisito es tener mil dólares de inversión con tus directos genial y 5 mil dólares con todo el equipo ya está te llevas el 1% dos estrellas con un capital propio de mil dólares 5 mil dólares con tus directos y 25 mil dólares con todo el equipo ya te llevas el 2% del ingreso del equipo del ingreso comercial tres estrellas señores te pide un capital propio de 2 mil dólares es lo que yo tengo puesto ahí 2 mil dólares y me pide 10 mil dólares 10 mil dólares con mis directos y me pide 50 mil dólares con el equipo me estaría llevando el 3% del ingreso comercial vamos a ver cuánto me estoy llevando señores por tener el rango 3 estrellas ok vamos a hacerle un clic acá abajito dice ingreso de gestión le hacemos un clic ya está señores ahí está a veces un poquito más un poquito menos pero de 57 59 dólares por día así es señores bien así es y la diferencia es abismal señores déjame contarles que cuando tú tienes por ejemplo 2 estrellas mira por 2 estrellas te puedes estar llevando 12 dólares 13 dólares con una estrella te puedes estar llevando 3 dólares o 3 4 dólares 2 dólares ahora señores por 4 estrellas yo estoy seguro que te puedes estar llevando entre por lo menos por lo menos unos 700 800 dólares por ese rango de 4 estrellas casualmente yo también estoy poquito poquito de arañar a ese rango vamos a ver que me pide para 4 estrellas un capital propio de 5 mil dólares genial ahí está me pide 50 mil dólares con mis directos perdón sí sí correcto 50 mil dólares con mis directos y 250 mil dólares con todo el equipo entonces para 5 estrellas igual hay que cumplir esos requisitos 10 mil dólares de capital propio 100 mil dólares con tus directos y medio millón de dólar con todo el equipo te estarías llevando el 8% del ingreso de trading del equipo un aproximado de 10 mil dólares por día solamente por ese rango bien esto es la alternativa A vamos a ver la alternativa B que a mí me favorece por ejemplo dice para que tengas 4 estrellas te pide 5 mil dólares de capital propio ya está te está pidiendo 20 mil dólares como mínimo con tus directos ya está genial por ahí estamos avanzando muy bueno eso excelente y te está pidiendo un millón de dólares con todo tu equipo y eso yo lo tengo sin embargo hay algo detallito ahí que te está pidiendo dos grupos cada uno de 300 mil dólares simplemente ese es el detalle tienes que tener dos patitas para que al menos cada uno tenga 300 mil dólares cumpliendo eso ya eres 4 estrellas donde te puedes llevar por este rango 700 800 dólares por día solamente por este rango bien listo señores 5 estrellas igual 10 mil dólares de capital propio 25 mil con tus directos y 3 millones de dólares con todo el equipo igual te está pidiendo dos grupos cada uno de un millón de dólares bien listo señores hasta ahí ha sido mi participación lo demás son estrategias que lo podemos estar manejando en equipo viendo la forma como podemos seguir avanzando bien hasta ahí quisiera saber si les ha gustado si tienen alguna pregunta alguna inquietud porque es muy importante que ustedes la tengan bien clara señores para tomar una muy buena decisión listo adriano mi hermano te dejo la sala ahí de repente fanny tienes alguna pregunta por ahí dice lópez mira ve luis lópez dice mi meta es generar 100 dólares diario lo puedes hacer mi hermano claro que si la compañía está bien bien accesible bien listo que más tenemos por ahí vamos a ver me quedó muy claro excelente dice julio adrián excelente excelente muy bien por aquí que tenemos a ver a ver muy bien 1500 diarios wow luis riley 1500 diarios luis riley dice está contento cada uno tiene su su meta su enfoque cada uno tiene pues su estilo de vida no entonces ahí está señores ahí tecnoloid lo puede hacer lo está haciendo tenemos socios amigos que ya están ganando sus 3000 dólares por día 5000 dólares por día y eso es gracias al sistema que se está desarrollando bien así es señores listo buenísimo Fanny no sé si por ahí hay unas palabritas ya para para despedirnos dice por aquí tenemos a Edgar sí claro Edgar nos dice con 200 dólares comienzo con cuánto ganando diario Edgar con 200 dólares prácticamente estarías ya usando el el pro donde tu rentabilidad sería del 1,5% diario pero como es 200 entonces estarías llevándote 3 dólares diario 3 dólares diario así es pero hermano yo te recomiendo enseña orienta ayuda a la gente porque va a haber gente afuera que te va a decir me interesa sabes que yo voy a entrar con mil dólares para probar cuánto sería el 20% de esa ganancia esa persona se estaría llevando 20 dólares diario el 20% de esos 20 dólares son 4 dólares más los 3 dólares que tienes ahí de tu capital ya son 7 dólares te das cuenta que te va ayudando así es así es mi estimado bien qué más tenemos por acá con qué monedas se trabaja muy buena pregunta la compañía está usando en estos momentos lo que es USDT en la red de Trons ok USDT en la red de Trons listo listo señores a ver por ahí dos tres preguntas más para finalizar el día de hoy a ver a ver listo Edgar dice tranquilo con 100 dólares diario listo señores yo creo que ya todo quedó muy claro todo fue transparente la verdad el sistema está muy muy práctico bien nada complicado así es que vamos a sacar el máximo provecho señores a este sistema vamos a pisar el acelerador señores bien listo mi hermano algunas palabritas por ahí para despedirnos muy muy agradable presentación Jesús Ravelo agradeciéndote por estar siempre en pie acá con la con IG TENOLI agradecer que los dos ambos líderes Adriano Cordero y Jesús Ravelo están a punto llegar a cuatro estrellas señores cuatro estrellas falta poquito 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 es una competencia limpia sana que estamos ahí también ya estoy poquitito a llegar a cuatro estrellas somos un equipo siempre unidos señores bienvenidos cualquier información presencial contemos con los grandes líderes Adriano Córdoba y Jesús Ravelo que ellos están estamos que yo también me incluyo dispuestos a correr presencial quieren hacer una reunión en una casita juntan diez personas nosotros vamos a ir presencial quieren saber también se le da capacitación por Zoom acá somos unos líderes que trabajamos en equipo señores todos queremos alcanzar nuestros sueños y compartimos esos sueños con ustedes también le paso a cada gran líder gracias Jesús Jesús Ravelo y doy pase a Adriano Córdoba gracias buenísimo excelente Jesús Ravelo la verdad que los números no mienten acá tienes un Ferrari yo siempre digo a la gente a los líderes al equipo a las personas que se están uniendo tienes que apalancarte del plan de marketing que tiene la compañía es muy potente muy rápido fácil duplicable y eso tienes que aprovecharlo al máximo acá hay personas que han entrado con 20 dólares y han hecho equipos y han crecido muchísimo y hoy están generando más de 500 más de 800 más de 1000 dólares diarios porque se están apalancando el plan de marketing recuerda que es un plan unilevel puedes meter muchos directos ya entonces eso te va a beneficiar muchísimo por ahí veo que dicen 100 dólares me ayudaría 200 dólares me ayudaría 500 dólares me ayudaría ponte una meta ponte 10 mil dólares diarios y si te lo metes en la cabeza lo vas a conseguir créeme que sí porque recuerda que lo que piensas lo que traes si tú te pones metas grandes lo vas a lograr entonces mis queridos amigos decirles que ya tienen la información tomen la mejor decisión estamos en el mejor momento recuerden que recién llevamos 5 meses en el mercado la compañía nace acá en Sudamérica no viene de otros países viene de acá de Sudamérica para el mundo es una ventaja porque somos pioneros prácticamente todos la diferencia es por ahí unos meses yo recién he cumplido 2 meses y unos 10 días y va a ser la diferencia solo de ello pero imagínate de aquí 6 meses 10 meses un año personas que ya están generando en solo 2 meses más de mil dólares diarios apalancándose el plan de marketing te imaginas ese cheque de acá a 6 meses más o 10 meses un año imagínate yo quiero verte también así con esos cheques ya que estás aquí con nosotros porque esto está recién empezando esto está nuevo 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 son 5 pilares perdón 4 pilares que tiene la compañía pero se está proyectando hasta el 2028 2030 llegar al cuarto pilar y recién estamos en el primero y la comunidad que necesita para que llegue al 100% de la meta en el primer pilar son promedio 600 mil personas y por lo que tengo entendido no llegamos ni a 20 mil es decir no hemos hecho nada estamos recién haciendo costilla al mercado entonces amigos yo los invito que se documenten su informe y bueno la información está ahí la información es pública pidan los links porque por ahí están preguntando de qué a las oficinas pues ahí están los links para que ustedes mismos consulten en los sitios web oficiales en Google porque es una empresa pública información es pública documentese y tome la decisión conmigo pues hasta aquí y los sigo invitando para el día de mañana vamos a hacer otro Zoom a las 9 de la noche traiga a sus invitados si es nuevo entre a los Zoom para que se vaya familiarizando un poco más con el sistema con la empresa y si tiene gente que considera que les puede gustar este modelo de negocio pues trágalo a la sala trágalo a la sala que nosotros le hacemos la explicación le damos la información y él tomará la decisión y que debe entender algo cada persona que toma la decisión de ser parte de ahí de la tecnología y entre en su equipo le va a generar ganancias todos los días todos los días entonces hay que aplacarnos de ello y pues ponte metas grandes no te pongas metas pequeñas ponte metas grandes porque lo puedes hacer tú eres capaz de la protesta y después tienes que